¿Mati? Salió ayer y no sé dónde estaba. Había dado un ataque, pero... ¿Tú y yo? No sé. Igual las cosas de ellos están acá, sí. ¿Todo bien? Sí. Eso me dejaron. Eso me dejaron. Yo te puedo decir, sí, ya puedes estar preocupada. Pero yo no me voy a ir a sentar y me voy a dar así con las piernas de lámina. No, dejaste que se te apoyó el hombre y te haga cariño. Sí, yo no lo veo. Bueno, tú dejaste que te dieran un beso con lengua. Bueno, estamos a mano. ¿Qué dices? No, no estamos a mano. No, no estamos a mano. Para mí estuvo pésimo lo que hiciste. ¿Ah? Estuvo pésimo para mí lo que hiciste. Bueno, para mí también. Yo quiero ir despacio, pero como que no se puede y no... No quiero que te compliques más, no quiero que sufras más, no quiero que... Ay, se romina, sí, ya, sí, vamos. Entremos, no sé qué más decir, no... Ya colapsé, te voy a hacer pura hueá ahora. No lo he visto. No puede decir que nos has visto. En el lado de Orieta. Vamos a convertir su lado vivo en una vecina. Se va volviendo a lima. ¿Qué estuviste para quitar el masaje? Ah, sí. ¡No estás igual! ¡Que venimos juntos! ¡Comenzamos desde ahora ya! ¡Comenzamos desde ahora!